Hola, soy Iván y bueno, en TikToks anteriores hemos visto sobre las compresiones, cómo poderlos dar con el teléfono, pero vamos a hacer un caso clínico en el que se le debe dar por un periodo superior a los 5 minutos, la persona que está dando las compresiones ya se encuentra cansada, psicológicamente está botada también, físicamente, entonces te voy a presentar un aparato, un equipo que nos puede ayudar en esto de las compresiones, tengamos en cuenta que la norma DAHA, la American Fair Association, recomienda que se le dé más importancia a la parte y a la calidad de las compresiones, entonces te voy a indicar este dispositivo, también otra característica muy importante es que nos permite realizar la movilidad del paciente, es decir, lo puede realizar mientras lo estamos movilizando, sea en las escaleras, en un ambiente hospitalario, sí, se lo puede trabajar dentro y fuera del hospital, entonces, bienvenidos y empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!